La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Lunes, día primero de junio. Bueno, antes empezaba el mes de junio y empezábamos los preparativos para el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esto ha ido desapareciendo. Los nuevos tiempos, las nuevas formas de vivir, los ritmos que tenemos, los nuevos ciclos en los que vivimos son diferentes. Antes, la religión, sobre todo en la iglesia católica, marcaba los ciclos. Y antes, la religión, la religión natural, las estaciones del año, marcaban los ciclos de la vida. Ahora, ya no es eso, ni el ciclo natural, ni el ciclo religioso. Hoy es otro el ciclo que vamos viviendo. Junio, ya no dice relación necesariamente a San Juan Bautista, aunque se celebre la fiesta. Ya no dice relación al Sagrado Corazón de Jesús, aunque se celebre la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en este tiempo. Ya dice relación a fin de cursos. Dice relación a preparación de vacaciones. Dice relación a otro tipo de cosecha en la vida. No nos asuste. No, no, no nos asuste. Es simplemente evolución de la humanidad, de la sociedad. Quedan muchas cuestiones todavía entre nosotros, cuestiones de tipo religioso, tradiciones de tipo religioso. Y ahí están y ahí van a estar. Creo yo que para el cristiano modelo 2015 es otra la tarea que debe tener aprender a vivir su fe en tiempos distintos. Cuando ya el ciclo religioso no es el que marca la vida, sino es el que indica posiblemente, al que lo quiera aceptar, el camino en la vida. El camino en la fe. Por eso puedes volver a escuchar la palabra. Es lo que tiene que guiar nuestra vida, nuestro comportamiento. Acercarnos a la palabra. Y qué bueno que está la palabra a nuestro alcance. Estoy seguro que no hay familia, que no hay casa en la que no haya una Biblia. Pues bien, hay que abrir ese libro, pero hay que dejarlo hablar y hay que escuchar lo que dice el Señor. La liturgia de la iglesia nos va proponiendo día a día esta palabra. Podemos decir dosis, las dosis necesarias. Para que no nos empalaguemos, pero también para que no vayamos a morir sin este gran alimento. Hoy iniciamos en la primera lectura, la lectura del libro de Tobías. Este gran, gran personaje en la historia del pueblo de Israel. Aunque el libro se escribió ya muy recientemente, unos 200 años antes de Jesucristo. Lo que narra este libro es lo que vivía el pueblo de Israel cuando estaba en el destierro. Cuando los ciclos religiosos no le favorecían. Entonces tenía que ir a lo esencial, buscar lo esencial. Ya no serán los sacrificios que se ofrecían al templo. No había templo. Pero sí dará paso a las obras de misericordia. Ya lo habíamos meditado. Y Tobías va a ser un gran ejemplo. Lo iremos meditando durante esta semana. Y el evangelio de este día, se apoderaron del hijo, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. Es Marcos, ya en el capítulo 12. Jesús comienza a hablar en parábolas en el texto de Marcos. Son estas comparaciones, tomadas de la vida, de cada día, pero también tomadas de la historia del pueblo de Israel. Dios y su viña. Dios y su viña. Si la vida de Tobías y la suerte final de los viñadores rebeldes, yo creo que son una llamada a la reflexión sobre el uso de los dones que Dios nos confía. Pudiéramos decir, el pueblo de Israel es la viña, sí. Pero también cada persona es una viña. Es una viña amada, objeto de los desvelos amorosos de Dios. Cada uno, cada uno es un campo de siembra espiritual. Es tierra, tierra bien labrada. Todos tenemos esa capacidad de dar frutos. Si permitimos que Dios siembre, siembre su vida, siembre su palabra. Y así lo hace. Siembra sus dones en cada uno de nosotros. Ojalá que sepamos responder como respondió Tobías antes, antes de la venida de Cristo. Ojalá nosotros, en estos ciclos nuevos de la vida, seamos capaces de responder con generosidad. Que tengas un gran día.